Es hora de jugar Bigotazo, el divertido juego donde todos tienen un bigote. Cuando aparece el color o la forma de tu bigote, dale un bigotazo. Bigotazo, bigotazo, bigotazo. ¡Cuidado! Dale un bigotazo a una carta que no sea tuya y perderás dos cartas. Quien tenga más bigotes, será el campeón de bigotazo. ¡Sí! Bigotazo de Speedmaster.